¿Cómo recuperar a tu ex por Facebook? Sé que muchos de vosotros habréis borrado a vuestros ex de Facebook. Es algo común y habitual, no te creas que es un caso aislado. Cuando ha ocurrido eso, normalmente te has enfadado con tu ex o querías borrarlo de tu vida, etc. El motivo que haya sido, busco la forma de solucionarlo para volver a hablarte normal con tu ex. Imagina, por ejemplo, que intentaste ir como amigo de tu ex, no pudiste, te cabreaste, se enfadó tu ex, os borraste, lo que sea. Bien, solucionas la situación, que para enseñarte cómo solucionarlo tendrías que ver mi audiocurso. Y una vez lo tengas solucionado, puedes usar Facebook a tu favor. De hecho, es una muy buena herramienta. Si te cuesta contactar con tu ex por WhatsApp, telefónicamente, puedes por Facebook, por el chat, cuando le veas conectado. No cuando veas que sale móvil, sino cuando veas que sale web. ¿Sabes? En el icono del chat sale móvil o web, web, cuando sale web. ¿Por qué? Porque mucha gente se deja activado el Facebook en el móvil, pero realmente no lo ve o no le presta atención. Cuando te sale web es porque normalmente está la persona allí en el ordenador, físicamente, escribiendo y viendo Facebook, y es más difícil que no te responda. Es mucho más fácil de que lo vea. Así que cuando sale web, te pones a conversar. De hecho, tu ex se puede ver un poco con la obligación de responderte, ya que cuando lo mira a través del ordenador sale visto. Pero cuidado, ¿eh? No te obsesiones con eso. Aunque salga visto, no te obsesiones si no te responde. ¡Oh, está todo perdido! No. Con tranquilidad, el proceso de recuperar a un ex lleva tiempo. No es cuestión de un día para otro. No sobreanalices las cosas. Es tu ex. Responderte no es como responder a un amigo de toda la vida. Le puede llevar un tiempo pensarlo o asimilarlo. Así que estas cosas son relativamente normales. No te obsesiones con los vistos y no vistos. De todos modos, como tu ex sabe que le pone visto, si es que lo sabe, se pone para quedar bien, se va a poner un poco la obligación de responderte. Pero, como te he dicho, si no lo hace, no te obsesiones con el tema. Otra forma buena que tienes de usar Facebook a tu favor es compartir fotos. Fotos sociales de que haces cosas. Si tu relación se terminó porque eras un muermo, porque ya no te querían, lo que sea. Estas cosas te van a venir estupendamente. Si, en cambio, eras un mujeriego o una chica que le gustaban mucho los hombres, etc., pues no te pongas a subir fotos con hombres. O allí de parranda. Al contrario. Una foto leyendo, yendo al club de lectura, cosas de ese estilo. Cosas que te ayuden a recuperar a tu ex. Que por sí solas no hacen nada. Pero, conjuntamente y durante el tiempo, van surgiendo un efecto. Es una ayuda más. Recuperar a tu ex solo por Facebook es imposible. Pero, es una muy buena herramienta como apoyo y ayuda. Y a corto, medio y largo plazo, puede llegar a marcar la diferencia. Lo que más te va a ayudar en casos generalizados, cada caso es un mundo, ¿no? Pero, si tu caso es que te ha dejado, ya no sentía lo mismo, etc., no salías mucho. Ejemplos de ese tipo. Fotos sociales. Desarrolla tu sociabilidad. Entrena en el gimnasio. O sea, es fotos que demuestren que está habiendo un cambio en ti, que te lo pasas bien. A tu ex esto le va a chocar un poco, le va a hacer reaccionar un poco. No le va a hacer volver contigo, obviamente. Pero sí que, ¡clas! Se produce un clic en su mente. Como diciendo, esto está cambiando. No es lo mismo colgar una foto, unas fotos durante una semana, estar haciendo esto durante el tiempo, que ya se forma una imagen muy predefinida tuya en su mente. Luego, también sería positivo que algunas personas te pusieran comentarios en el Facebook. Para eso, es difícil que puedas emularlo. Por lo tanto, te tendrás que mover sí o sí. Apúntate al gimnasio, a pádel, ve a grupos en tu ciudad o donde sea, por internet. Un montón de sitios y oportunidades tienes para conocer gente y enseñar que estás compartiendo buenos momentos. No es lo mismo ir a tu ex a hablar, conversar en persona o por teléfono y decirle, sí, estoy haciendo tal y tal, que él lo esté viendo. O sea, lo está viendo y lo está sintiendo a través de Facebook y causa mucho más impacto. Digo esto y recalco esto porque me he fijado que muchos de mis clientes que me contratan como coach no hacen eso y descuidan completamente el Facebook. El Facebook es una herramienta más. No tienes que hacer fotos tipo nacional, geográfico, con 10.000 personas allí. pero sí compartir cosas como que estás progresando, como que estás avanzando, como que en tu vida te estás sintiendo lleno y satisfecho. No hagas eso de poner 20.000 frases de autosuperación y así en plan me ha cambiado la vida para siempre. Eso no. Pero sí que mediante las fotografías puedes reflejar un cambio real en tu vida. Y esto, como te digo, no es de un día para otro. No es perder resultados en 10 días. Pero sí que en un mes tu ex ya va a tener una imagen más reforzada de ti. Y es una ayuda más que es muy importante tener en cuenta. Te voy a ser totalmente sincero. Recuperar a un ex nunca, nunca es fácil. O al menos nunca suele serlo. Toda ayuda que puedas tener o todo lo que puedas hacer para darte un empujón es oro puro. Así que no descuides estas cosas y hazlo. A través de Facebook es una muy buena herramienta para obtener muchísimo más puntos. y me he fijado que muchos no lo hacéis. Así que no descuides esto porque imagínate si puedes sacar un 10 en un examen ¿para qué sacar un 7? Mejor asegúrate tu pase y haz las cosas bien como siempre digo. Bien. Si quieres aprender cómo recuperar a tu ex te enseño cómo paso a paso en mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. lo encontrarás en verdaderaseduccion.com apartado audios allí busca cómo recuperar a tu ex. Y recuerda que si lo deseas también me puedes contratar como coach. Si te ha gustado el vídeo que sepas que tengo muchos más vídeos de recuperar a un ex y te puedes suscribir y trato de más temas muy interesantes que te ayudarán a recuperar a tu ex. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!